Hola que tal amigos de TVUNA, el canal de la Academia. Vamos con su programa de deportes donde tendremos variada información de la actividad de nuestros equipos deportivos Pumas y las diferentes actividades deportivas que se realizaron en nuestra ciudad universitaria. Bien, ahora vamos de inmediato con la primera nota y esta tiene que ver con el reconocimiento a Axel Pavón. Primera medalla Panamericana para la Máxima Casa de Estudios logró oro en levantamiento de pesas. La Escuela Ciencias de la Cultura, Física y Deportes rindió un homenaje a Axel Pavón. Medalla de oro en levantamiento de pesas en los recientes Juegos Panamericanos Universitarios que se realizaron recientemente en Cali, Colombia. Se le entregó un diploma de reconocimiento, asimismo a su entrenador David Mendoza, ambos estudiantes de la carrera de Educación Física. La verdad es un logro nuevo a pesar de que es la primera vez que asistimos a un evento como esto, no sabíamos que íbamos a poder lograr traer una medalla. Íbamos con las esperanzas de, y pues al final lo pudimos lograr y es algo que indiscutiblemente se pueda compartir con palabras. Así que... Bueno, ¿cómo sentiste? ¿En qué fue la especialidad? ¿Fue en arranque, envión? Bueno, nosotros competimos en dos modalidades, en el arranque y en el envión y la medalla que estoy portando ahorita es la premiación del total, o sea, la sumatoria de los dos movimientos y logramos pues ganarle a los dos americanos que teníamos como competencia y asimismo a Colombia que también estaba ahí peleando con nosotros. Bueno, me mencionaban acá, eres estudiante de la carrera de Educación Física, eres un atleta priorizado del Comité Olímpico Hondureño, vives en la vida olímpica, estudias y bueno, hay que tener mucho sacrificio, mucha entrega para conseguir estos éxitos. Claro, o sea, dentro de lo que cabe han sido muchos años de sacrificio, han habido vacaciones que me han tocado entrenar, porque lastimosamente este es un deporte que uno no puede tomarse ese break, tanto, o sea, sí se lo puede tomar, pero no puede ser excesivo porque si no pierde todo el trabajo que ha logrado acumular año con año. Entonces, esto ha sido y va a seguir siendo sacrificio de parte de nosotros como atletas y entrenadores para poder lograr mejorar día a día y estar cada vez más cerca de los podios. Axel Pabón, Axel Fernando Pabón, y ahora me encuentro con David Mendoza. Con David, creo que hasta yo tengo que ver en esta medalla de cierta manera, porque le compartimos el contacto de la doctora América Alvarado, que es la secretaria de Fisoamérica, sin duda alguna, que un orgullo para ustedes como hondureños, progreseños y también como estudiantes de la máxima casa de estudios. Así es, contentos con este logro que tiene Axel para la universidad. No fue fácil asistir a los Fiso Games, pero gracias a la doctora América también lo pudimos lograr. Pudimos también, gracias al Comité Olímpico, a la Federación de Levantamiento de Pesas, que decidieron meter en el trabajo de todo el año en competencias a Axel y accedieron a que asistiera al Panamericano Universitario. Sé del potencial de Axel, sé que teníamos que pelear ese primer lugar, tenía la confianza en que íbamos a ganar la competencia y se dio, contentos con el logro y bueno, para la universidad es la primera medalla a nivel Panamericano Universitario. Esperamos seguir trabajando para obtener muchos más logros, pero contentos porque Axel es el que está abriendo la brecha. Tenemos, como lo dijo Elik Menéndez, un proyecto para el próximo año con la universidad. Esperemos que tanto el Comité Olímpico Hondureño como la Federación de Levantamiento de Pesas también accedan a apoyar este proyecto que tenemos junto con el levantamiento de pesas para la universidad y esperando más logros. Bueno, por cierto, salieron de una base de competencia y después fueron a este evento en Cali, Colombia. Sí, salimos de El Salvador, del campeonato centroamericano, una semana antes, donde Axel también obtuvo tres medallas de oro en el campeonato centroamericano en El Salvador y luego salimos para Cali, bueno, con todas las esperanzas de obtener este primer lugar. No fue fácil, le quitamos ese primer lugar a Estados Unidos. No se creían los estadounidenses que nosotros podíamos ganarles, pero sí tenía la confianza y todo el trabajo que hemos hecho sobre todo este año con Axel y bueno, aquí los logros se ven reflejados. El día sábado 7 de diciembre tenemos el campeonato nacional de levantamiento de pesas y espero pues Axel pueda ser una nueva marca a nivel nacional y que ya a nivel de América nos respeten. Axel creo que será el primer hombre en levantar 200 kilos en Honduras y eso será el día sábado 7 de diciembre. Y ahora vamos con la disciplina del Karate Do que estuvo participando en Costa Rica. Consiguió cuatro medallas, dos de ellas de oro y una clasificación al mundial en Japón el próximo año. El detalle a continuación. La delegación del equipo de Karate Do Puma que participó en el torneo Panamericano All American Karate 2024 que se celebró del 30 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de San José de Costa Rica consiguieron una muy buena cosecha de medallas. Tal es el caso de Amy Izaguirre que logró medalla de oro, igualmente Steven Pineda mientras Oliver Barahona logró medalla de plata y Olvan Figueroa bronce en sus respectivas categorías. Nuestros Pumas son estudiantes de Contaduría Pública, Comercio Internacional, Periodismo e Informática Administrativa quienes se hicieron acompañar de la entrenadora, la Sensei Gracie Molina. El Karate Do es una disciplina que será una de las participantes en los próximos Juduca 2025 y este torneo sirve de preparación y medición de esfuerzo previo a dicha competencia. Nuestros Pumas siguen sumando en esta nueva historia. Tuvimos una muy buena participación de los cuatro atletas que llevamos como parte de la delegación todos obtuvieron su medalla, fueron combates bien reñidos, todos tuvieron que pasar por más de un combate y por supuesto pues bien merecida esta buena participación teniendo dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Y la clasificación al mundial en Japón. Así es, quien clasificó al mundial fue nuestra chica de la categoría femenina de menos 65 kilogramos, Amy Izaguirre, quien va a estar preparándose ya para poder hacerse presente esta plaza que ella ganó con su esfuerzo y con su buen desempeño en este torneo. Bueno, fueron varios países que estuvieron participando. Así es, participaron alrededor de 18 países, entre ellos Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Japón, Suiza, Países Bajos y España. Había personas de muy buen nivel del país España, los vi competir, verdad, tanto en la rama femenina como masculina y pues impresionante el nivel que ellos mostraban. Bueno, por cierto, eso indica que habrá una mejor preparación para ellos, porque se viene ese evento mundial y también se viene para los UDUCAC, un evento que también sirvió de preparación para estos cuatro muchachos. Así es, bueno, todo lo que puede sumar a nuestra justa principal universitaria, que será en el próximo 2025, nos suma. Para la experiencia de nuestros atletas, pues estos ambientes de competitivo grandes como lo que fue este torneo generan, verdad, esa seguridad en nuestros competidores y pues estamos muy contentos porque hasta nosotros nos vimos sorprendidos, verdad, del gran rendimiento que mostraron nuestros chicos. Están realmente emocionados y están motivados, verdad, por lo que viene a futuro y pues para muestra esto, pensábamos que iba a ser un poco más duro ganar algún tipo de categoría de estas, pero se logró y pues nos ha dejado un buen sabor de boca para finalizar este 2024. Bien, y ahora vamos al baloncesto, el deporte ráfaga, que se ha trasladado hasta El Salvador, donde tendrá una serie de fogueos en ambas ramas, tanto masculino como femenino. El detalle a continuación. Los equipos de baloncesto Pumas han continuado con sus participaciones a nivel nacional con fogueos internacionales. En masculino se consiguió un horroroso cuarto lugar con el equipo B, mientras algunos titulares jugando para halcones lograron el segundo lugar. Mientras en femenino, el equipo TU504 con su mayoría de chicas lograron el primer lugar. Ahora viajarán a El Salvador para desarrollar una serie de juegos amistosos ante equipos de este país. Este fin de semana, pues el esfuerzo que está haciendo el rector, la vicerectoría de IWAE, pues para poder traer estos fogueos internacionales, pues se nos está dando uno para este año, para finalizar bien el año y vamos a estar en El Salvador este fin de semana. ¿Y contra qué equipos van a enfrentarse? Pues se supone que tenemos el equipo 1, el equipo A de Santa Tecla. Ellos quedaron de conseguir dos equipos más y creo que la UTEC puede estar en la Universidad de El Salvador. Pero tenemos un buen parámetro ahí para poder medirnos. ¿Cuánto es la delegación que estará en parte? En el equipo femenino que jugará contra salvadoreños también, BC, el equipo de primera de la primera división de El Salvador. Mujeres creo que vamos 11 mujeres y varones vamos 14 chicos. Por cierto, este fin de semana, o sea, no han parado. ¿Tuvieron participación en la Copa Élite aquí en Teucialpa? Sí, también estuvimos en el torneo Élite, quedamos en cuarto lugar, aprovechamos a fogear a muchos de los chicos que no pudieron ir a la Copa UNITEC. Se hizo un buen trabajo, participamos contra el equipo de Nicaragua, otros equipos aquí reforzados con jugadores de la selección, entonces fue un buen torneo. Y además de que los otros jugadores también estuvieron en otro equipo. Sí, tuvimos participación con el equipo de Halcones, con muchos de los chicos de la universidad, entonces es grato poder ver que los chicos se están desarrollando y que los están llamando de otros equipos también para poder conjuntarse. Y esto es muy bueno porque sirve a ellos de experiencia. Sí, mucha experiencia, también oportunidad a los demás porque como siempre he mencionado, hemos estado tratando de mantener dos equipos que sean competitivos ambos. La gente les está agarrando bastante cariño, entonces eso es lo bueno. Fue una oportunidad muy agradable con el equipo, más que todo con el coach, la pasamos muy bien. Fue un torneo donde aprendimos mucho, creo que lo más importante fue el esfuerzo de los muchachos, el esfuerzo mío, de parte de ese que gané ese trofeo de tres puntos. Creo que es muy valioso, creo que fue lo mejor de este año y bueno, seguir adelante trabajando. ¿Cuántos triples anotaste? Creo que en el primer partido fueron como ocho, ocho si no me equivoco, ocho triples. Y en lo siguiente fueron tres, cuatro por ahí. Bueno, sirvió de mucho este evento para los chicos que no estuvieron en la Copa Anitec para ir sumando minutos y agarrar esa experiencia. Claro, claro, creo que más que todo la experiencia nos sirvió bastante. Hay mucho que trabajar, como repito, siempre y cuando hay que poner siempre un extra, pues siempre. Entonces, creo que los muchachos están trabajando bien, nosotros estamos trabajando bien y bueno, felicitarlos cada día. Bueno, por cierto, este fin de semana van para El Salvador también. Ah, sí, 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 claro. Este fin de semana pues vamos a ir a competir. Creo que venimos de una buena preparación con el coach, Alvin. Y bueno, es una experiencia muy bonita. Creo que va a estar de lo mejor. Durante esta semana también se ha realizado una competencia de baloncesto 3x3, donde ganó el equipo de Valers, que venció a Backyardigan. El detalle se lo presentamos en la siguiente nota. Los estudiantes de la clase de baloncesto 3 de la Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes desarrollaron como evaluación final un torneo de baloncesto 3x3, en donde participaron 16 equipos, entre estudiantes de los talleres y clases de ese deporte, incluso miembros de la selección Puma, en la que resultaron ganadores la tripleta de Ballers, que venció a Backyardigans por una canasta de diferencia 6-5 al marcador final. El equipo ganador estuvo compuesto por Gabriel Reyes, Ivo Salamanca y Daniel Echeverría. En la actualidad, en este torneo de 2024, participaron 16 equipos, en los cuales consistía en tanto equipos de la carrera de Educación Física, como algunos de los integrantes del equipo de Pumas, mientras a la vez estaban integrados también por equipos de otras carreras. Bueno, al final llegaron los dos mejores equipos, Backyardigans y el equipo de Ballers. Ballers, sí. El equipo de Backyardigans siempre está consistido por Arnold Turcio, Joan Vázquez, Oscar Aguilar y Michael Romero. Ellos hicieron todo el camino del bracket hasta llegar al final y bueno, pues tuvieron la dicha de tener un buen resultado. No teníamos cambios, nos tocó jugar completo los tres del torneo. Fue difícil, pero se logró. ¿Cuál fue el partido que más se dificultó? Este, sin duda alguna la final. Sí, porque solamente fue una canasta la diferencia. Sí, así es. Muy buen equipo, muy buen equipo. Y bueno, mucho trabajo porque al final, imagínese, echarse todo el torneo, fueron casi cinco o seis partidos. Más o menos, sí, sí. Quedaron como tres, cuatro, cinco, por ahí, no estoy seguro ya. Y quedaron equipos que creíamos que podían ser, o sea, ustedes al final fueron la sorpresa. Sí, la verdad es que ni nosotros nos teníamos fe, pero el equipo es fuerte y bueno, gracias al entrenamiento. También durante esta semana se ha desarrollado un torneo de fútbol sala donde Virgo FC de la carrera de Ciencias de la Cultura Física y Deportes venció a Galatasaray. En el día de la celebración de la carrera de Educación Física se realizó un torneo relámpago en formato de cuadrangular en donde se proclamó campeón Virgo FC que ganó 3 a 0 en la final a Galatasaray. Duelo parejo que se definió en los últimos instantes del juego. Al final, los ganadores se llevaron una presea dorada tras el buen rendimiento de la duela del Polideportivo Universitario. Fue una buena final, una bonita final, ¿verdad? Donde el equipo de Virgo FC de la carrera de Educación Física logró ganar por 2 a 0, ¿verdad? Se sacó el torneo de una buena manera y todo fue sano y más que todo para divertirse de todo. Y bueno, felicidades al equipo ganador. Bueno, la cuestión era compartir los muchachos de la carrera. Así es, la idea era por nuestro aniversario poder compartir y poder estar ellos, divertirse en el día de hoy y poder compartir. Bueno, gracias a Dios sí se dieron los resultados, pero al final lo que queríamos era por diversión y nos alegramos que nos llevamos el triunfo, pues, pero no, normal, gracias a Dios. Lo bueno es que es un evento recreativo, ¿verdad? Pero ustedes no perdonan nada, siempre le ponen un poquito más ahí de enjundia deportiva. No, es que siempre es bueno todo juego competitivo hacerlo con actitud, con ganas, pues, y como representando la carrera, siempre con actitud y con deseo de ganar. Del Fútbol Sala pasamos al fútbol, donde el equipo de los Pumas venció 4 por 1 al equipo de gimnástico. Este domingo enfrenta a Necaxa a las 3 de la tarde en el legendario campo del Virichiche. El equipo Pumas de fútbol, afiliado a la liga Carlos Zapata Lobo, venció en su última presentación al equipo de gimnástico de la Kennedy con resultados de 4 goles a 1, con anotaciones de Marvin Márquez, Owen Panchamé, Grimber, López y Luis Moncada. Este domingo en la penúltima jornada del certamen, en donde se enfrentan a Necaxa a las 3 de la tarde en el legendario campo del Virichiche. Un poquito complicados los resultados porque, según hablaba con el encargado de la liga, nosotros ahí, el representante, me decía que los equipos se están preparando para jugar contra nosotros. Ya en la recta final, pues, cuando hay equipos que ya no tienen nada que pelear, pero lo bueno es que a nosotros nos están sirviendo los buenos fogueos y la liga está un poquito interesante, pues. Ahora, ¿se consigue el triunfo y ahora este fin de semana vuelven a jugar? Sí, jugamos a las 3 contra Necaxa, que empató 1 a 1, creo, con Águilas, creo, empataron, sí, empató ese equipo. Y, bueno, nosotros jugamos a las 3 contra ellos este domingo en el Virichiche. Bueno, FBO prácticamente inalcanzable ya, pero la U, asegurar ese segundo o tercer lugar, porque todo, como mencionaba, todos le apuntan a querer bajarse a la U, queriéndole, no reprogramándole, sacándole de ritmo. Sí, pero, bueno, ya este tipo de situaciones siempre se presentan, pues, si uno ya está sabido, pues, entonces tiene que ver la forma como mantenerse. Sí, vamos a jugar, creo, el próximo fin, ya cerrando el último juego de la liga normal. Los tenemos que mantener entre los primeros, perdón, entre segundo y tercer lugar. Ahí más o menos estamos. Y a esperar a ver los resultados de los otros equipos para luego entablar lo que es la fase final del torneo. ¿Habrá que pensar en un mecanismo para que se anoten más goles y no fallen tanto algún premio por gol? Ay, es que es difícil, aunque se trabaje. Recuerda que la última decisión la toma el jugador, pues, y sí, yo no estaba preocupado por que no se producían las opciones de gol, se producen. El problema es que no estamos definiendo, pero ya, por ejemplo, los tres muchachos que estaban jugando delantero golearon y uno de los laterales también goleó, entonces, eso es lo bueno, que ya van agarrando ritmo ellos y ya se van quitando ese, como ese prejuicio o ese miedo de la presión de estar ahí, pues. Bien, vamos ahora con la Feria de la Salud que realizaron la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y Deportes que también sirvió para rendir homenaje a la mejor estudiante, Ana Ruth Ortega. La carrera de la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y Deportes realizaron la última Feria de la Salud del presente año. En el cual se realizaron mediciones y evaluaciones para los estudiantes de las clases y talleres que se brindan. Esto para ayudar a mejorar nuestra salud. Asimismo, sirvió para rendir homenaje a la mejor estudiante de la carrera que este honor recayó en Ana Ruth Ortega, con promedio de 94%, una destacada atleta de fútbol sala femenino en los equipos Pumas. Primero, agradecer a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me ha permitido estudiar una maravillosa carrera, como es la educación física, orgullosa, primeramente, saber de que es para mi familia, para todos los estudiantes, ¿verdad?, que se animen también a estudiar dicha carrera. Es una carrera muy bonita, la verdad, no es solo como la plantean, que es juego, diversión, sino que también a uno lo prepara para la vida, le enseña lo que es disciplina, valores. Entonces, primeramente, pues, orgullosa y gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que me han dado los jefes y todos los licenciados. Entonces, agradecida, más que todo agradecida. ¿El promedio que tiene, de cuánto es? El promedio que tengo del año 2023 fue 94, 94%. Por cierto, no es que solo la parte académica también, porque es una destacada atleta en varias disciplinas, ¿en qué deportes? Pues, comencé iniciando, ¿verdad?, con Fútbol Sala, estuve aproximadamente dos años, todavía continúo, y también actualmente estoy en el equipo de Fútbol 11, de la UNA, con el licenciado Naún, y, pues, es bonito, realmente bonita la experiencia, llevar la parte académica con lo deportivo, es una... uno realmente aprende muchas cosas en la vida, lo que le enseñan los deportes, el esfuerzo también de la parte académica, entonces, ahí estamos, ahí estamos en el ámbito deportivo y sin descuidar la parte académica también, que es muy importante. Se pueden llevar de la mano ambas y destacar, ¿verdad? Se puede llevar de la mano perfectamente, obviamente es un sacrificio, un esfuerzo, porque aparte yo trabajo también, entonces, todo es dedicación, dedicación. ¿Quién se dedica, dónde trabaja? Trabajo en SmartFit, en el gimnasio de Cascadas, entonces, sí se puede, es cansado, es agotador, pero realmente si uno tiene esas prioridades en la vida, realmente se puede salir adelante. Las clases del área médica, el área deportiva y de investigación, están haciendo su práctica, su práctica con los diferentes alumnos, donde vienen a ver sus índices de masa corporal, cómo anda físicamente, se les hace medidas sin topométricas, hacen pruebas en algunas herramientas específicas que se tienen en esta área, y eso, pues, es bonito porque, igual, no solo nuestros alumnos de la carrera de educación física participan, sino que el resto de alumnos que atendemos nosotros, que son alrededor de 4.500, aparte de nuestros alumnos de la carrera, que atendemos nosotros en las clases generales. Hoy condecoramos a nuestra mejor alumna en el índice académico, la señorita Ana Ruth, con un índice académico arriba de los 95%, para nosotros un orgullo, ¿verdad?, tener a nuestra alumna de índice académico el día de hoy. También la Maestría de Ciencias de la Cultura Física y Deportes realizó su Feria de la Salud, donde realizaron varias mediciones también a estudiantes y también atletas, e inclusive de equipos externos. Los maestrantes de la Maestría en Actividad Física para la Salud, realizaron una serie de valoraciones con estudiantes y también integrantes de equipos juveniles externos, esto como parte de su módulo en curso, en la parte práctica, donde se hicieron distintas valoraciones y mediciones para tomar parámetros en personas que realizan deporte, con poca actividad y hasta personas sedentarias. Estamos a la par de la carrera de Educación Física, la maestría se está proyectando con la comunidad universitaria, y como podemos ver hay cinco estaciones donde los maestrantes están haciendo evaluaciones, y valoraciones de cada uno de los componentes que se da en la actividad física para la salud. Sí, bueno, ¿cuántas son las personas que están participando? Los maestrantes son 15, más el docente y su servidor, y bueno, todas las personas que están llegando poco a poco para poder participar en esta actividad, que es muy interesante para cada uno de ellos. Bueno, hay participación de los estudiantados también, pero vemos de algunos equipos deportivos, juveniles, infantiles... Sí, sí, tenemos la dicha de que uno de los maestrantes es entrenador de la Liga Inferior de Olimpia, entonces los invitaron a los muchachos y ellos están aquí apoyando también esta actividad. ¿A sacarle el mayor de los provechos? A sacarle el mayor de los provechos a esos conocimientos que han adquirido en los módulos que se están desarrollando. ¿Cuáles son las pruebas que se están implementando? Bueno, estamos haciendo las capacidades catiorrespiratorias, también estamos haciendo lo que es la fuerza del tren inferior, que es los saltos, también la rapidez y toda la medición que sea antropométrica. Durante este domingo, durante la realización de la APA, los padres de familia van a realizar varias actividades deportivas recreativas aquí en el Complejo Deportivo Universitario. El detalle a continuación con la licenciada Olga Dubón. En las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario, mientras los padres de familias y acompañantes de los aspirantes que se someterán a la prueba de actitud académica, estos padres podrán esperarlos en nuestras instalaciones, disfrutar de espacios donde serán partícipes de dinámicas deportivas, recreativas como fútbol sala, voleibol, baloncesto e incluso poder caminar o correr en el Estadio de Atletismo, entre otras actividades, mientras esperan a sus hijos. Continuamos escribiendo una nueva historia para la universidad y desde este año, pues el Complejo Deportivo, particularmente el Palacio, ha tenido sus puertas abiertas para recibir a las familias y tenerles un espacio agradable mientras esperan a sus hijos. Este es nuestro cierre de año, pero tenemos muchas más actividades deportivas y relajantes para ofrecer. Estaremos ofreciendo aquí en la nave unas actividades de fútbol rápido, unas de voleibol y también pequeñas clases de zumba para mantener a las familias de los jóvenes animados, relajados y con una espera activa. También tendremos la pista de atletismo lista y dispuesta para caminar, para correr, para las familias que vengan, no importa la edad, solo hemos pedido que todas las familias preferiblemente vengan con tenis para poder participar en estas actividades. Tendremos en el lobby una serie de emprendedores que estarán ofreciendo bocadillos a la venta para que la familia pueda comer aquí mismo adentro, para que esperen a sus hijos que también harán su ingreso aquí al Palacio, que aquí con comodidad podrán esperar a sus hijos y con tranquilidad. Habrá un centro de información que estará dándoles constantemente toda la retroalimentación sobre el proceso que sus hijos están llevando. También recuerde que tenemos para la tarde las pruebas de conocimiento y tenemos alrededor de 800 jóvenes que se van a quedar aquí con su familia a comer algo y a esperar que sea la hora de subir nuevamente a la universidad para hacer su prueba de conocimiento. En ese espacio de tiempo tenemos preparada una actividad motivante y relajante para los 800 jóvenes para realmente hacerles pasar unos minutos agradables, pero que se vayan un tanto relajados con un par de tips para su prueba de la tarde de conocimiento y bajarles esa atención que los jóvenes seguramente traerán de la prueba de la mañana para que en la tarde vayan dispuestos, alegres y motivados que pueden, que son Pumas ya en potencia. Bueno, aparte de que tengan bien protegidos por las bajas temperaturas que hay, todos los padres de familia traigan sus tenis, sus shorts, porque es un requisito indispensable. ¿Es ropa deportiva para hacer todo este tipo de actividades? Pues lo que estamos pidiendo es ropa cómoda. Estaremos de casa abierta y de atender lo mejor posible a las familias. Entonces lo indispensable son sus tenis, pero para ese frío nosotros les tendremos aquí un cafecito y agüita completamente gratis. Ya sus bocadillos pues sí, porque son emprendedores, es gente que también hace su, que es parte de su subsistencia. Entonces, pero son bocadillos higiénicos, bien elaborados, habrá refresco, habrá sanguchitos, habrá otros bocadillos también que pueden comprar, burritas y de todo, tajadas, una serie de bocadillos que podrán, no tienen que salir a la calle, aquí tienen suficiente estacionamiento, van a tener comodidad, van a tener espacio para estar sentados, es espacio para relajarse, espacio para disfrutar en familia, jugar o compartir o simplemente caminar en la pista un rato. ¿En qué horario estaremos ya con puertas abiertas aquí en el Palacio Universitario del Deporte? Desde las 5 de la mañana ya estaremos nosotros listos acá. Alimentos sí tendremos a partir de las 7, pero desde las 5 nosotros ya vamos a hacer de puertas abiertas para poder recibir a las familias. Recuerde que los jóvenes son entregados a las 6 de la mañana, entonces los padres ya podrán desplazarse en cuanto entreguen a sus hijos en el portón. Así es de que los padres pueden tener la garantía que sus hijos van a regresar por dentro de la universidad al estacionamiento del Palacio de los Deportes. Entonces los padres no tienen que salir, no tienen que ir nuevamente arriba, aquí pueden quedarse tranquilos, estacionados, sentados, disfrutando de un buen café y esperando a sus hijos. Bien, con esto ponemos punto final a esta emisión de Deportes TV UNAP. Hoy en colaboración de José Sierra, Rigoberto Navas, la postproducción de Héctor Sandoval, este servidor de ustedes, Dario Ramírez, los esperamos en una próxima ocasión. Pasen ustedes un feliz fin de semana. ¡Gracias!